Kim Kardashian ha sido asaltada en la habitación de su hotel en París. La estrella mediática que se encuentra en la capital francesa para asistir a los desfiles de la semana de la moda se encontraba durmiendo tras regresar del show de Givenchy cuando dos hombres enmascarados y vestidos como policías irrumpían en su cuarto. Los hechos sucedían entre las 3 y las 4 de la madrugada. Kim era retenida por los sujetos que le apuntaban directamente con sus armas. La información ha sido compartida por su representante con los medios. Este asegura que está bien, aunque terriblemente perturbada. Los hijos de Kim, al parecer, no estaban con ella en la habitación, por lo que no eran víctimas del ataque, según ha confirmado la revista People. Kanye West se ha visto obligado a interrumpir el concierto que estaba ofreciendo en Nueva York para volar precipitadamente a París. El cantante cortaba una canción por lo que describía a los fans como una emergencia familiar y pedía disculpas a los fans por tener que cancelar el espectáculo. La policía francesa no ha hecho ninguna declaración, aunque todos esperan que haya logrado detener a los responsables del ataque.